Son unas intervenciones que no se venía haciendo desde hace al menos 25 o 30 años que no se intervenía el Palacio, así que tomamos la decisión de hacer unas cuantas reparaciones y mantenimiento, muchas de ellas en los techos que hacía que tuviese infiltración y había problemas en las distintas dependencias. Se impermeabilizaron alrededor de 700 metros cuadrados de techo, o sea que arreglaron las cuatro cúpulas que tiene el edificio. Y además toda la pintura de planta alta y planta baja del Palacio. Además también se intervino de alguna forma lo que es el ex vacuo provincia, allí también se hicieron algunas reparaciones en la zona de techos, y ahora se va también a trabajar en la calefacción, también que está en problemas en esa parte del edificio. Se hicieron algunas conexiones nuevas de agua para hacer la provisión de agua del edificio también que estaba muy deteriorada, el tanque de reserva, así que se intervino todo lo que es el Palacio. Menezes, ¿este trabajo estaba planificado, proyectado, o tiene que ver con algunas mejoras que quizá tiempo atrás habían acordado también con el sindicato de municipales? Son dos cosas distintas. Lo del Palacio es una decisión que tomó el Intendente en establecer condiciones al edificio, que es un edificio histórico, en la misma situación en la que el edificio estaba. También se intervinieron, por ejemplo, los baños de hombres y mujeres, los baños de hombres se hicieron íntegramente nuevos, que estaban muy deteriorados, que hacían imposible su uso, así que también se hizo todo nuevo esa parte. Es una inversión en lo que es el Palacio de 5 millones y medio de pesos, a lo que tenemos que sumar alrededor de 900 mil pesos más que lo que se hizo en las reparaciones de los baños. En el ex Banco Provincia también se van a intervenir los baños, que también hay reclamos del personal, o sea que eso sirve también no solamente para el público, sino para el personal que trabaja dentro del Palacio y lo que es el edificio del ex Banco Provincia. ¿Cuándo se van a ver las obras terminadas? Tiene un plazo de 4 meses, arrancó alrededor del mediado de febrero, así que estimamos que para mediado de junio, fin de junio, va a estar todo terminado.